y trabajaba el año que rompe el record de los setenta y pico honrones en la primera serie era como cuatro o cinco y yo me sentaba atrás de él en el avión sentaba delante de mí Sean Donzo y Feli Rodríguez yo y Feli porque éramos amigos y Sean Donzo y yo le dije yo creo que tú hagas el cincuenta en el año no way le dije bueno si hagas el cincuenta me firma cinco bate ok y Sean Donzo le dijo si tú hagas el setenta you buy me a Mercedes-Benz y yo ok no way y yo setenta y pico y yo recogí mi bate cuando yo era cincuenta yo dije wow queda bastante cuando yo le trajo yo fui a que busqué a Sean Donzo ese día adentro cuando porque me dijeron búscalo búscalo que van a traerle en Mercedes y en Mercedes lo parquearon al frente y yo fui a buscarlo a él y le tapé los ojos y se tiró pa'l piso llorando como un niño llorando como un niño yo Gracias.